La crisis económica y sanitaria del coronavirus ha afectado sobre todo a la juventud. Por ejemplo, dos de cada tres jóvenes no tienen empleo. También encontramos que la tasa de actividad ha bajado hasta la mitad de la población, una cifra que no se veía en más de una década. De estos, de la gente joven que está activa, un 70% se encuentra en la situación de paro. También encontramos que un 29,1% estimado de la población joven se encuentra en este.